Música Desde Casa Safarad abrimos nuestras puertas para que entréis y nos conozcáis. Sois todos bienvenidos. Música Nuestra institución tiene como objetivo promover las relaciones entre España e Israel, promover las relaciones entre España y las comunidades judías de la diáspora y recuperar el legado histórico de Sefarad, recuperar nuestro pasado judío. Música Sefarad no es ya una nostalgia, sino un hogar en el que no debe decirse que los judíos se sienten como en su propia casa, porque los hispanos judíos están en su propia casa. Música Desde el principio nos propusimos dar una sede representativa, importante a la Casa Sefarad de Israel. Música Como presidenta de la Casa Sefarad Israel, es un honor recibir en esta sede a su majestad de los reyes y al presidente del Estado de Israel. Música Es un motivo de gran satisfacción disponer de una sede tan maravillosa como este Palacio de Cañete. Este va a ser un espacio para difundir la cultura judía con toda su riqueza. Realmente no es posible conocer nuestro país, sino que se conoce nuestra historia judía y nuestro legado sefardí. Música 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 Muchas gracias por venir al primer concierto de Casa Sefarad Israel. Música Música Me alegra tener la oportunidad a pocos días de tomar posesión como ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación de saber que hoy contamos con casi 1.500 metros cuadrados situados en el más puro centro de Madrid para llegar hasta el corazón de nuestra sociedad. Música Madrid tenía que reencontrarse con ese espacio en la comunidad judía. Lo que hemos conseguido es un espacio abierto. Hoy se ha sustituido un muro opaco por una verja translúcida y eso permite con esa transparencia lanzar un mensaje también muy rotundo de cuál es la presencia de la comunidad judía en nuestra sociedad. Música 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 Una de las heridas más duraderas que ha permanecido callada en nuestra sociedad es la abierta por la ausencia de la comunidad judía en España. La Casa Sefarad Israel, creada en 2006, recupera su legado a través de la memoria y del presente abierto al mundo desde su sede de Madrid. Música Música Para mí es una alegría poder celebrar por tercer año consecutivo gracias a nuestro querido alcalde el encendido de la primera vela de Janucá en la calle, en Madrid. Música La comunidad judía siempre ha estado espiritualmente con nosotros en Madrid pero ahora además de espiritual lo está físicamente inaugurar Casa Sefarad en el Palacio de Cañete al lado de la sede del ayuntamiento tiene un significado muy hondo y muy profundo la comunidad judía y su Casa Sefarad se integra directamente en el corazón de la ciudad. Música Estoy muy feliz como embajador de Israel de destacar la labor y la existencia de la Casa Sefarad Israel. Música Desde que empezó a existir la Casa Sefarad hemos tenido como embajada de Francia una cooperación muy fuerte y muy rica con esta institución a través de seminarios, encuentros, conferencias de grandes personalidades alrededor de todos los temas que pueden de cierta manera tener que ver con la comunidad judía. Música Trabajamos para estrechar lazos entre Israel, España y la diáspora judía en el mundo. Música Desde el corazón mismo de la ciudad de Madrid en los aledaños de su antigua judería nos proyectamos hacia todo el territorio de España hacia Israel y hacia cualquier parte del mundo donde haya una comunidad judía que quiera trabajar conjuntamente con nosotros para recuperar nuestro pasado compartido. Música 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 Música